Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nostos de Continuando con el gameplay de Urban Rain Y bueno, nos habíamos quedado en que me estaban sacando la mugre en la misión 19 No puedo creerlo, tengo que Llegar ahora a la misión 30 En este gameplay, así que espero ganarles en esta ocasión Estos de graciaos, no están llegando ya ¿Qué pasa acá? Ya me canse, ya me canse En el anterior ya me sacaron la mugre 3 veces Pero no, 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 está mucha cosa ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Váese Eso Toma negro por negro Toma negro por negro Váese Rebota todavía para acá Váese Uh, me la devolvió Chistoso eres, ¿no? Chistoso eres Nada, nada Nada, pinche viejo Pero estoy usando mi especial ¿Cómo me va a agarrar ahí? O no tenía especial, no sé Toma, 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 toma Eso 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 Me lo vuelo, me lo vuelo Me lo vuelo No No, 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 no No, no Muérete 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 No, 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 no No, no No, no, no ¿Quién tiene menos vida? Este negro de acá Váese 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 Entonces, mira, se murió el negro, el que tenía la botellita. Ahora sí, me recuperé el aire todo, mamío, bro. ¡Párate! ¿Qué te quedas en el suelo? ¿Ah? No, 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 mierda, no entiendes, ¿no? Muertos, por fin. Creo que hubiera esperado para el anterior, ¿no? Dos puntos, ¿tú para dos puntos? Es posible, bueno, ya. A ver, que le puedo poner ahora En Tognes Y en el cuerpo Muy bien, no vamos a ponerle eso porque me ha sacado la mujer Muy bien, vamos a la siguiente Vamos a la 20 Warehouse Tick Toon Young Down Tengo que volarme a un tal Tom Young Muy bien, quien será ese? Ah, es este, gracias Solito debe ser, es un jefe Ok Véngale, yo te espero acá Toma 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 Uy, uy Tranquilo, tranquilo Que pasa, que pasa acá No, como me voy a agarrar ahí Vaya Vaya, vaya Nada Nada Esta es batalla uno contra uno Es más simple todavía Pero Sobre todo con estos personajes Porque después hay más complicados ¿Qué pasa? Chino, desgraciado Uy, me agarró ¿Qué? 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 Puño del dragón ¿Qué te hagas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez Seco Te pateo, te pateo en el suelo Pum, mi arco le está pago contra la pared ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Como que le gustó Que le pateo en el suelo WTF Ok, strike y grapple Porque he visto que uno tiene que estar agarrando ahí a los personajes un montón de veces Muy bien World Ranked Boxer Take everyone down Ok, dice que hay un boxeador Mission 21 Hideout Escondite El boxeador Del mundo mundial O algo así Ay, no Contra estos dos Ok Ay, no Ay, Believer No, no, no Suelta, suelta No, no, no No, no, no Suelta No, qué abusivo Eso no es boxeo, eh Eso no es boxeo ¿Y tú qué haces acá? ¿Qué quieres, Toki? Esperen, ven, ven Uy No No Ahí se Ok, ok Ya, mucha cosa Ahí se, vaya Eso No O sea, es abusivo Ay, el otro Se mete ahí Metiche Váyase para allá Eso Eso No, no 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 Ay No Pero si estoy apretado Para defenderme Maydita sea Ay, me queda muy poca vida No No, 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 no No Mira cómo me iba a enfrentar Contra él Así No Ok Tengo que Adentrarme un poco más A las expectativas De esto No dejarme pegar tanto No, no, no Aléjate Cállese Deje Tango Y riéndose Cállese No, 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 no 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 Váyase para allá No Váyase No 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 No, otra vez No Ah Váyase para allá Uf Che, que me están sacando la mugre aquí, eh No Es que Esa es marisco No 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 Ni siquiera le di a nadie No No Ya me mataron ahí Qué abusivos No Joder Que me salí ahí No En el aire Todavía me agarró No Ok No Qué pasa Me estoy dejando ganar demasiado Allá 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 Váyase para allá No No, 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 no No Qué me importa a mí que estés ahí Uf Es la que me salvé Me había agarrado del pie Es como si no pesara nada No, no No seas malo Maldicio Maldicio, maldicio, maldicio Ah Ah Hijo de tu pinche cola Árape, árape Ah Es que siempre digo eso Y me pega Ah 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 Ya está escapando Ya está escapando No Se murió, se murió No, no, se murió No, no, no Aguanta No, no, no A ellos les quedó un poco ahí No Qué abusos Fue un especial Me agarró justo ahí Ah Se le agarró La patada del otro Nah Nah Ahí se Eso Ah Eso Estamos bien, estamos bien Agarrando ritmo Eso Uf, uf No Ojo Ojo No No, no, no No Caramba Ya estaba bien Haciéndolo No Es banquito de mierda No me deja pasar Parece los sims Parece esto No te deja pasar Un banquito Ya está Se murió Se murió No Ojo Llego hasta acá No Uf Que me salve Esa ¿Quién estuvo? Ahora ve Ahora ve Ahora ve Nada Te hago bombazo Batista Para allá Eso Eso No Váyase Murieron Por fin Que sufrimiento Por eso Tres puntos Cómo no Iban a dar Tres puntos Tres puntos Piernas Cuerpo Y golpe Muy bien Ok Me dieron Ahora sí Aprendí la habilidad Esa de Meter varios golpes Como hacía el boxeador Ya aprendí Vamos 40 segundos 40 segundos 40 minutos Debe ser 40 segundos Oye Vamos a la 22 Anillo de fuego Take Grimm down Grimm creo que se llama El boxeador Se quiere vengar De lo que le gané En la anterior Uy Salió el Kaioken Sacó el Kaioken No me lo puedo creer No Uy No 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 Hijo de tu Pinche No Uy no puede ser Me está haciendo más llaves Que boxeador Te desgraciado Ven 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 Pero sin Kaioken No 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 Qué abuso No puede ser Mira Me sacó la shit Totalmente Me sigue pateando Es desgraciado Como yo decía Hacer a los demás No puede ser No llegué Toma 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 Ahí te voy a agarrar Ahí te voy a agarrar No 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 Eso Ahora Ve Has visto Le saqué a la mura En la segunda No Mierde Con especial Más Ahí Un porchistoso Uff Muy bien Vamos No sé Especial Creo que agarrarlo Vamos a poner eso Muy bien Grabamos Vamos a la siguiente Bus up such lower body Ok Esto lo que significa Es que tengo que golpearle En las piernas Romperle las piernas Y el pobre Sam Le va a romper las piernas ¿Ves? Me marca ahí las piernas Dice Pegale las piernas Pegale Todos los que desean golpes Hacia abajo O sea Con la palanca Hacia abajo Y simplemente pegar así Que abusivo ¿Qué pasa? Te ahorro la piernita Eso Vamos Vamos Kipe Kipe Oh ¿Qué pasa? Maldito Acá no hay musiquita No puede ser Pensé que lo hubiera Lo hubiera agarrado No puede ser Ah Ya me quitó casi Mucho en el pecho Eso Eso Maldito Te agarró en la cabeza Por desgraciado Toma No, 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 no Toma piernita Chau piernita Listo Le rompí las piernas Esto me ha metido en especial Todavía es Chau Chau Sigo Ok Vamos a meterle Toughness Y Y strike Vamos a meterle A ver Sigamos Helping hands Manos Ayudantes Manos que ayudan O algo así A ver Creo que hasta ahí es donde me Oh Shit Estos dos No aparecieron No, 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 no ¿Qué puso? ¿Qué puso? No, no, no Ah Chino desgraciado No puede ser No puede ser Me están agarrando El mal Madre El almacén En el almacén Estamos que Nos sacamos la mugre Vengale Ahí Ahí te voy Qué poder del chino Así no peleaba Este cuando Cuando lo encontré Me van a matar What the fuck No, 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 no Piernita Ah Piernita Mierde Ahí me sacaron la mugre En En Cuerpo y en la cabeza En las piernas No me han hecho mucho Como siempre Porque no, no, no No saben golpear mucho Ahí Por eso es que no le aumento Mucho a las piernas Maldito chino Vida, vida Ni el especial De puños Que no me había olvidado Que lo podía usar Ahí te va La botella Puta madre Eso Ven 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 Váyase Está chino De mi No me dejan pasar Váyase Ahora fue Seco Con golpe especial Lo dejé Hecho Shit Mira Me dieron tres puntitos Fue más fácil Que los otros No sé Muy bien A ver Que le metemos En strike Special attack Y regional attack Sí Muy bien Vamos Eso es Vamos al 25 Innumerables Unnumbered No Unnumbered Sí, innumerables O fuera de número Debe ser innumerables Uy Hay un montón Son cinco Son cinco de nuevo ¿Por qué siempre me agarran en mancha? ¿Qué quieren hacerme conmigo? Me quieren violar ¿No? Seguro me lo quieren violar ¿Qué pasa acá? No ¿Qué pasa pinche negro? Espérense, espérense negros Espérense Que para todos hay Espérense No Espera ¿Son cinco o son seis? ¿Qué quieres tú? Váyase para allá Váyase Con sus compañeros Uy Este lo voy a arrendar De repente Eso Eso Vengan Vengan Acérquese Vengan Pe Chingadas Contigo Eso Eso Ahí te voy Toma Toma Super golpe Tranquilo 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 Viejo No 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 ¿Qué pasa acá? No No Seco 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 Listo Va uno Fuera Listo Me dio alcance Tu te vas a morir Ahora Tu te vas a morir Párate ¿Tú quieres? ¿Tú quieres morir? Ya Tú te vas a morir Tú 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 Te vas a morir Hace rato Hace rato Hace rato Me tienes ganas Tú ¿No? Párate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Oh! Ah Tenía botellita ¿Dónde está la botellita? Ahí está la botellita Mira Si me quita mucho Ahí ya sé ¿Dónde está? ¿Qué golpeas al aire Negro? Como que fuera El hombre invisible Idiota Pinching Madfuckers Te agarré con todo Eso Eso Bueno Chao Ok Quedan dos Quedan dos Es más fácil Con dos Sobre todo Con estos dos Se murió Ok Ahí te quedas Un ratito Deja Tomar Mi 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 bebida Deja Ahí te va Ahí te va A botellazos Te voy a agarrar Párate 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 Te dije que a botellazos Te iba a agarrar Pero Uy Botó este De un rayito Muy bien Tenemos dos puntitos Vamos a meterle a No sé En Sí En el cuerpo Y Especial ¿No? A ver Vamos entonces Muy bien Puño contra puño Fist to fist Vamos a matarlo otra vez a Jake O eso dice Aunque Espero que no haya más Ahí está Solito el negro ¿Qué pasó? Negro Más El negro Sacó el caño aquí en verde Igual que el chino Ahí está Apeyik Puta que no hace nada Ok Retiro lo dicho Recién se defendió De un golpe De los 50 Que le ha metido Eso Eso negro ¿Qué pasa negro? No 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 Uy A la roca Ajá Este negro Se sabe La llave de la roca Ah Ya sé Para allá No 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 Uy Estas son puras llaves Nomás Que dice este negro Su especialidad Pues es Las llaves Este negro De wrestling Ah Ya sé Ay Ya sé Para allá Uy Qué pata Que me metió Muerto Qué pata voladora Ah no Bueno No me salió Ya Eh Tengo dos puntos No sé ¿A qué le metemos? Mmm Strike Ah No Regional Attack Hay que meterle más eso Oh Ok Mira Justo aprendí Para agarrarlo en el aire Muy bien Vamos a lo que sigue Esta es la 27 Ok Vamos a notarlos a todos The Blitz The Border Blitz The Border Blitz Ok Uy No Otra vez con el jefe Ay no Otra vez Cuatro contra uno Y para colmo Este sigue enojado Ok Me quiere matar Esa música No 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 déjame déjame Guarda esemetre Juego No 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 Estosまたos Bienvengan a pelear Contra mí ¡Oh! ¡Oh! Contra el basurero me agarró. ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, pelado? ¿Qué pasa? Váyase para allá. Váyase para allá. ¡No empujas! ¡Le quita bien! Ahí te agarró. Ahí te agarró. Ahí te agarró. A todo bienito los agarró. ¡Al jefe! ¡No! ¡Qué abuso! ¡Uh! ¡No, no! ¡Párate! ¡Mio! ¡Gol esa patada de shit! ¡Que me mete! ¡No, no, no! ¡Me hace el sacuchito! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No mal! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Eso! 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 ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Le agarró el pelado! ¡Venga, me da contra el pelado! Uy, lo maté, lo maté, lo maté Quítate, quítate Boté una botellita No, no, no Le dejé agarrar No No Mierdolet Párate, 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 párate No No sé, Leo Pableto Ahora sí me toman la cura Ahí que va, pi Ah, todavía le esquivas No, todavía le esquivas No No, no, no No, mentira, mentira Espera, pi Hijo de pú No, no Mierdolet No me dejan hacer nada Ah, madre Uno Uno lo agarra a uno Y los otros ya te están ¿Ves? Ah, madre Todos se están pegando siempre Por un costado Ah, ya se alargó otra vez el emple Pero no importa Vamos a ver ¿Qué pasa acá? No, no, no No entiendo ¿Por qué Me pasa esto? Y un avión está pasando No puedo creerlo Ahora ya Ya no son los buses Ya, ahora es un avión No mames Ah Voy a montear mi micrófono Con un rato Hasta que termine Pasar el avión ¿Puede pasó? No sé Creo que ya pasó La madre O sea, como tres especiales Me he metido ese desgraciado No Contra el estante Ah Al pelado Al pelado Tengo que volármelo Al pelado otra vez Ah Al pelado El más débil No Caras Me arranconan Y ya es freado No Ah 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 ¿Ves? ¿Qué es eso especial? No mames Ah 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 No Ni siquiera me dejan ver mi muerte La moto me está Me está fallando Me estaba tapando Está la moto Caramba Empiezan con el primer Todo el golpe Eso Que me ha quitado un montón No mames Por eso me matan rápido Tengo que volármelo A todos esos Antes Caramba No puedo creerlo Eso Eso Estamos bien Estamos bien Estoy concentrando Ahí ¿Qué se murió? Se murió el pelado No Déjame Ah No Caras No 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 Encontra el puro Esperen Esperen Tamarita Palanca El mierda Está al revés No puedo creerlo O si está bien No No sé si está bien No No Todo lo que tomé Ya me lo quitaron Un rapidito No 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 Ah Ah Madre La especial no se recarga Como debe ser Para mí No se recarga bien Ah Le mataron Lo voy a dejar hasta aquí A ver si es que me sale Como en este gameplay Lo que le venzo en el próximo Espero que les haya gustado Esta parte de Urban Reign Y nos vemos en el próximo Video Chau Chau Regimiento urbano Nos vemos Chau